Compartimos segmentos de moda en Simplemente Corrientes, son un clásico. Como todas las semanas, Rafinata ofrece al público de Simplemente Corrientes a través de cuatro pasadas, lo que se usa esta temporada que todavía tiene más de verano que de otoño. En imágenes, Mabel Bernardo es la responsable de este segmento de moda, luciendo muy elegante un original diseño de Laura Julio, que se caracteriza por un mix de texturas, cuyas vistas nos eximen de comentarios. Espléndida ruana en sinfonía otoñal y calza de mi lady con detalles de alforzas laterales. Vemos ahora a Ilén Orduña con un conjunto de líneas muy sobrias, que se armó con el pantalón de Victoria Jess recto en tonalidad rosa pastel y el suéter de chifón negro que admite un accesorio dorado. Cuando la temporada de frío ingrese a Corrientes, a no dudar, este tapado de bucle con importante solapa será su aliado incondicional. Mientras tanto, puede lucir la camisola de bambula blanca, muy versátil a la hora de combinar, y el pantalón de jean chupín. En la vista final, Mabel nuevamente luciendo una pollera negra, larga, de crepe con expande, un diseño con cola que se combinó con la blusa de crepe, en una vibrante tonalidad de rojo vermellón que exhibe un escote lágrima. Para estar elegante, todas las horas del día, Rafi Nata, una propuesta de outfit urbanos y creaciones de fiesta que bien vale la pena conocer. En 25 de mayo, 1011, le esperan.